Bien, nosotros aparte de ser una tripulación somos una familia, estamos aquí todas 24, o sea, estamos 7 días aquí sin salir y realmente ha sido muy buena, porque es una experiencia más y aparte de eso no tiene nada de diferencia, que sea un hombre o que sea una mujer, como que eres un trabajo y nosotras sí podemos, o sea, nosotras lo hacemos, nosotras sí podemos. Hemos demostrado que podemos lograrlo. Sí, y para realizar este trabajo ustedes tienen que ser solteras, casadas, ¿cuáles son las condiciones que se les exigen? No, realmente eso no tiene nada que ver, o sea, nosotros nos preparamos en la escuela de la Marina Mercante, que eso es lo que exigen los cursos de la Marina Mercante, eso es lo que ellos y ya después de él, pero ya no importa si eres casada, ¿qué tiempo demora, o sea, tú preparaste así en la Marina, en esa escuela, para luego desempeñar la labor que realizan ahora? Bueno, meses, porque al principio son 5 cursos básicos, y dan primeros auxilios, sobre la enseñanza de mar y esas cosas, entonces ya después cursos avanzados como navegación, navegación de altura y esas cosas, son preparaciones ya para navegación y cosas mayores. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que ustedes han tenido que enfrentar, pueden decirlo pues varias de ustedes, aquí, dentro de la empresa, en este oficio, su mayor reto? ¿El mayor reto? Yo pienso que enfrentarnos al machismo. Sí, bueno, sí. Enfrentarnos al machismo ha sido el mayor reto. Sí, porque... Realmente lo subestima mucho, hay personas como que lo dudan, mujeres podrán lograrlo, pero hemos quedado bien, gracias a Dios. Siempre hay hombres por ahí esperando que no, que no se pueda, pero no se puede. ¿Alguna anécdota de algo, de algún trabajo que hayan realizado que le haya quedado en la mente más que otra? ¿Cuál ha sido la experiencia más? Pasamos de infección, la infección que hacen las mujeres internamente y demostramos que las mujeres podemos y llegamos a ser la número uno. Llegamos al primer lugar de la infección. Sí, pero a nivel ya de trabajo, de salvamento, ¿qué ustedes han tenido que hacer? Bueno, a nivel de trabajo, pues, ¿qué le podría decir? Es el trabajo, o sea, nosotros hacemos maniobra, pero ninguna es igual a la otra. Todas son diferentes, siempre hay algo diferente en las maniobras y realmente es una buena experiencia, pero no es que ha sido algo tan difícil, vamos a decirlo así. ¿Pero qué ha sido lo que más le ha quedado, una experiencia en cuestión de trabajo? Que ustedes digan, wow, pero lo hicimos. Bueno, no es igual. Todos los días, todos los días es una experiencia, entonces, todos los días cuando terminamos decimos, wow, hicimos, lo hicimos, porque trabajamos mucho. Entonces, ¿qué puede ser? Cada día es un reto. Sí, cada día es un reto para nosotros. Entonces, eso nos queda a nosotros, experiencias. Porque cada vez que terminamos el día, terminamos hasta una fecha. Y es que lo logramos, podemos acostarnos tranquilos. Antes de trabajar aquí, ¿habían tenido ya experiencia laboral dentro de puertos y ese tipo de...? Personalmente, yo sí. ¿Y dónde trabajabas? Yo trabajé afuera, internacionalmente, en buques tanqueos. ¿Sabes que ya tenías experiencia? Específicamente, específicamente en qué país. En Venezuela. ¿Pero todas son dominicanas o...? Sí, sí, sí. Yo solo estudié. Nací también, pero mis padres son de eso. Algo más que deseen destacar en cuanto al trabajo que realizan, que sea importante. Bueno, es importante demostrar que a las mujeres sí se puede. A las mujeres que no se limiten, que se puede demostrar que lo que diferencia a un hombre de una mujer es simplemente el sexo. No nada más. Gracias.